La veo cuando menos le apetezco Pero le gusta el tono que tengo en mi voz La miro de reojo y la enloquezco Atada del anillo de su marido Y no lo puede soltar, no lo puede olvidar Es una pena que no pueda disfrutar Pero en las noches ya suele pensar Que su voz suena distinta se mea de mi Que los dos somos graciosos y tenemos jean Que con más de una pinta sabes que decir Que ya tiene dos pasajes directo a Brasil Vámonos ya de aquí Escribe el pasado un fin Nena se hace tarde incluso para dormir Sé que danzando tú te olvidas más No hace falta verlo Sigue mi luz Mami estoy lejos de aquí, estoy lejos del parque Y es que yo soy así que me da miedo contarte Que no puedo dormir porque no paro pensarte Pensarte, pensarte, pensarte Y es que cuando te vi dije cobra de arte Ese es lo que es pa' mi, las demás son descartes Aunque soy Matu y contigo no soy cobarde Yo me quedo aquí, no me importa importarte Pídeme que me aleje, no que deje de intentarlo Pídeme que te bese y veras lo poquito que tardo Con el fefe y eso que perdí la fe hace años Cojo un vuelo a Buenos Aires pa' visitar Y tú te vienes conmigo Fuiste mi luz cuando estabas perdido No hace falta verlo, sigue mi luz